Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso suspirando por tu amor Yo vendo unos ojos negros, que menos quiere comprar Los vendo por hechicero, porque me ha pagado mal Yo vendo unos ojos negros, que menos quiere comprar Los vendo por hechicero, porque me ha pagado mal Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso suspirando por tu amor ¿Qué más te da mi amor? Con grupo a la selección arriba Recuerda que aunque te vayas no eres libre Desata en eso pasado y algún papel No lo olvidarás tan fácilmente Antes de irte, piénsalo bien Me tienes en un puño el corazón No es si tengo yo la culpa, la razón Lo que sé es que te quiero y que te quiero ¿Qué más puedo ofrecerte para retenerte? ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? Regálame como una vez más ¿Qué más te da? Regálame una noche que no olvide jamás ¿Qué más te da? Regálame un beso al despertar ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? Mírame, mírame, quiere, me quiere, me bésame, morenita Que me estoy muriendo por esa boquita Tan jugosa y fresca, tan coloradita Como una manzana, dulce y madurita ¿Qué me está diciendo? Que besé, que besé la condenada Amor, si morís con esa ganada Así me lo dice mi morenita ¿Qué me está pidiendo? No muerda, no muerda, no seas coloso Que chupa, que chupa, que más sabrosa Así me lo dice mi morenita Mírame, quiere, me bésame, 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 morenita Bésame, morenita Bésame, morenita ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vengo a cantar!